Gran yo soy, Rey eterno, poderoso, Padre fiel A encontrarme con tu santidad, quiero amarte más Gran yo soy, Rey eterno, poderoso, Padre fiel A encontrarme con tu santidad, quiero amarte más De tu mano todo, tu gracia lo transformará No quiero nada más que a ti Todo rindo a tus pies, me refugio confiando en tu amor Jesús, Jesús, Jesús Gran yo soy, Rey eterno, poderoso, Padre fiel Gran yo soy, Rey eterno, poderoso, Padre fiel Gran yo soy, Rey eterno, poderoso, Padre fiel A encontrarme con tu santidad, vengo amarte más De tu mano todo, tu gracia lo transformará No quiero nada más que a ti Todo rindo a tus pies, me refugio confiando en tu amor Todo rindo a tus pies, me refugio confiando en tu amor Jesús, Jesús Todo rindo a tus pies, me refugio confiando en tu amor Todo rindo a tus pies, me refugio confiando en tu amor Jesús, 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 Jesús Muéstrame tu rostro, tu soplo de vida Solo en tu regalzo, me encuentro protegido Solo en tu regalzo, me encuentro protegido Solo en tu regalzo, me encuentro protegido Afirmame tu invertirá Recibo tu Padre, mirá Como en tu regalzo, me encuentro protegido Como en tu regalzo, me encuentro protegido Que tú eres Padre fiel, tú mi Padre fiel Jesús 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 Te amamos tanto Te amamos tanto Jesús Jesús Muéstrame tu Muestro Tu soplo de vida Solo en tu regazo Me encuentro protegido Afírmame en tu identidad Recibo tu paternidad Recibo tu paternidad Como y lo quiero cantar Que tú eres padre fiel Tú mi padre fiel Afírmame en tu identidad Recibo tu paternidad Conmigo quiero cantar Conmigo quiero cantar Que tú eres padre fiel Tú eres padre fiel Tú eres padre fiel Amén 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 Cuando Dios Nicaragua Están comprendidos Todos hijos que están en este lugar Levanta tus manos a él Y dile Señor Todo espíritu de un fan Todo espíritu de carencia espiritual De depresión De tristeza Ahora veo sonreír a mi Padre El cual me dice Ven a mi abrigo Abro mis brazos Y empiezas a refugiarte En los brazos del Padre Hay una palabra para ti Hoy no tienes por qué Seguir en el mismo lugar Tú tienes un Padre fiel Tú tienes un Padre bueno Tú tienes un Padre que no te olvida Que no te dejará Tú tienes un Padre que te ama Por todas las cosas Refúgiate en Él Refúgiate en Él Refúgiate en Él Oh, ese Padre nunca falla Ese Padre nunca miente Ese Padre no te soltará No te soltará Y aunque pases por las aguas Aunque pases por el fuego Oh, su mano de poder Estará contigo en el nombre de Jesús Vamos, vamos, vamos Créelo en tu corazón Yeah, yeah, yeah Oh, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Un espíritu de paternidad Tiene sobre este lugar Levantamos tu nombre alto Porque hay un solo nombre Porque hay un solo nombre Hay un solo nombre Hay un solo nombre Dile a Jesús Jesús Es tú Jesús Jesús